El encuentro en este momento es a través de un Zoom que indudablemente tuve el gusto y el placer de conocer al Dr. Shaitlin. Ahí está. Hola, bienvenido. Hola, hola, un gusto. Gracias por la comunicación. ¿Cómo vamos? Bueno, fue distinguido juntos y estuvimos compartiendo ese momento aquí en la legislatura hace un tiempito. Estuve en el mes de septiembre, sí. Exacto. Bueno, vamos a contar por qué. Bueno, la distinción fue por mi trayectoria artística, porque hace 50 años que me dedico a construir barcos dentro de botellas. Maravillosos, maravillosos. Un arte bastante complejo, que se escapa un poco de lo que es el modelismo naval clásico, ¿no? Porque esto hay que hacer el barco, desarmarlo y rearmarlo adentro de la boteza, ¿no? La construcción es con materiales muy simples y... ¿Cómo ser qué materiales? Es madera balsa, hilo, papel, cartón, pedacitos de plástico, lo que uno encuentre. Y digo, con esto hago tal cosa. Ajá. Y... Bueno, después, la introducción en la botella, si uno mete pieza por pieza a través del pico, pero después el manejo de cada pieza dentro de la botella... Y yo siempre digo que estamos en Argentina y uso de alambre, ¿no? Un pedacito. ¿Delotamos con alambre en la historia? Un pedacito de alambre. Uso unos pedacitos de alambre de unos 30, 40 centímetros, que les voy doblando la punta de acuerdo a lo que hay que hacer adentro de la boteza. Ajá. Y también hoy en día usamos algunas pinzas de microcirugía y eso. ¿Y cuánto tiempo lleva el armado de algunos simples? Porque, no sé, se me hace que habrá otros que son mucho más complejos. Y obviamente depende de la complejidad del barco, es decir. Pero siempre dos o tres meses llevan, seguro. ¿Y qué fue que te movió a comenzar con este hobby? ¿Y cuándo? ¿Qué edad tenías? Y empecé a los 12 años inspirado en una revista, Patorucito, en la que a Isidorito le habían regalado un barquito en una boteza. Bueno, y todo una historieta ahí. Ahí empecé, bueno, hice el primero, algo muy rudimentario, ¿no? Pero bueno, a lo largo de los años lo fui perfeccionando hasta lograr réplicas exactas de un barco, ¿no? Siempre basado en plano, fotos, todo, para hacerlo a escala. Y este viaje que hiciste a poco de haberte conocido, ¿cuál fue el motivo? Esto fue un concurso mundial de barcos en botellas que se hizo en la ciudad de Gwystable, en el condado de Kent, en Inglaterra. Y bueno, fui a participar. Y bueno, con la buena suerte que gané el primer premio entre casi 100 trabajos que había. ¡Qué bárbaro! Lo obtuve con el Venganza de la Reina Ana, uno de los barcos de piratas del Caribe. En realidad ese barco existió, era del pirata Barba Negra, el inglés. ¡Uy, claro! ¡Qué maravilla! ¿Y puedo preguntar en qué consistió el premio? Es un premio honorífico, es decir, me da las diplomas y en este caso recibí un escudo que tiene, bueno, el logo de la Asociación Europea de Barcos en Dipesas. Y año a año se le va poniendo una plaqueta con el nombre del nuevo ganador. ¡Ah, qué bueno! Ese trofeo yo ahora lo retengo por dos años, ¿no? El concurso se hace cada dos años. ¡Ah, bien! Digamos que dentro de dos años tengo que devolverlo para que le pongan el nombre del nuevo ganador. ¡Ay, genial! ¡Buenísimo! Bueno, realmente ha sido un gusto volver a verte, aunque sea con estos noveles sistemas que hay ahora. De igual manera un placer, un gusto. Igualmente, igualmente. Muchas gracias por la nota. No, al contrario. Bueno, seguimos andando en el programa. ¡Gracias! ¡Gracias!